www.achiras.net.es, el portal de Girón. El Hospital Aida León de Rodríguez Lara basándose en la ley orgánica para la regulación y control del tabaco cumple y seguirá trabajando para cumplir siempre con los requerimientos para ser un establecimiento 100% libre de uno. Con el objetivo de ser un lugar de aire puro para los pacientes, niños y familias que nos visitan. Además de ser esto, una normativa del Ministerio de Salud para garantizar la salud y el bienestar de la población es un compromiso que nosotros como hospital, como institución, debemos asumir, ya que no es solamente la declaratoria de un momento, sino que nosotros hemos adoptado el compromiso de velar para que nuestra institución se mantenga como establecimiento libre de humo y además de eso estamos pidiendo la opción de implementar un programa con el médico ocupacional y el servicio de psicología de la institución para brindar no solamente a los trabajadores un programa para poder dejar el consumo, el hábito tabáquico. Y con eso nosotros empezamos para dar el ejemplo para que otras instituciones se nos sumen a esta campaña. Es que son 11 personas que diariamente mueren en nuestro país por el consumo del tabaco. Por eso nuestro gran propósito es trabajar más en la prevención y en la promoción de la salud antes que en la curación de las enfermedades. Pero entonces la puerta de entrada para nuestro sistema nacional de salud precisamente es ese primer nivel donde está la prevención y la promoción. Eso hará que ojalá todo, todas las instituciones públicas y privadas puedan ser 100% libres de humo. Así que entonces nuestro equipo médico, nuestro equipo administrativo, las autoridades unidas mancomunadamente en un esfuerzo común por garantizar una política pública saludable hace que en este día, hace que en este día, declaremos al hospital Aida León de Rodríguez Lara como un hospital, como un establecimiento libre de humo. Y queremos entonces declararlo así. El Ministerio de Salud Pública confiere el presente certificado al Hospital Cantonal de Girón por haber sido declarado establecimiento de salud 100% libre de humo de tabaco en cumplimiento de la Ley Orgánica de la Regulación y Control del Tabaco registro oficial número 497 del 22 de julio del 2011 se firma el 23 de abril del 2018. Igual me comentaban que la alcaldía estaba en el mismo proceso y hay que irnos sumando en este tema, sabiendo que el tema de salud es un tema prioritario como seres humanos y a nivel de población.